Muy buenas a todas y a todos, en el primer video de hoy vamos a comentar Cielo Rojo Sangre. Podríamos entrar en a qué película nos recuerda Cielo Rojo Sangre hablando de Pasajero 57 en on-stop sin escalas. Pero imaginaos una mezcla de serpientes en el avión y abierto hasta el amanecer. Yendo duro y al hueso, Cielo Rojo Sangre me ha encantado. He estado dentrísimo durante toda la narración sin apartar ni un segundo los ojos de su narrativa. Es una película súper entretenida, súper divertida, con geniales efectos visuales, con una gran protagonista, Perry Baumeister, a quien en Netflix conocemos por series como The Last Kingdom o Skylines. No destacaría ni guión ni dirección, ambos a cargo del cineasta Peter Thorwarth, guionista de la popular película La Ola de 2008. Pero sinceramente, de nuevo, Cielo Rojo Sangre me ha encantado. Y creo que en parte me ha encantado porque no sabía nada de ella, no había leído la sinopsis ni tampoco visto el tráiler. Y la verdad es que no suelo hacerlo porque habitualmente tanto sinopsis como tráiler cuentan más de lo necesario. Y por eso me encontré con un elemento de terror inesperado cuando pensaba que estaba viendo la clásica película de secuestro de un avión. Aunque realmente ese elemento no es tan terrorífico para nosotros como espectadores porque digamos que de alguna manera estamos de su lado. Pero la historia cambia por completo cuando entra en juego de una manera que nunca había visto en el sentido de que estamos hablando de vampiros en un secuestro de avión. Y este elemento, la trama particular de los vampiros y la propuesta en general me han parecido sorprendentes e impactantes. Volviendo al reparto, también está muy bien el joven actor Carl Cobb que da vida a Elias, el niño protagonista. Y además esta es su primera película lo cual es una locura. También me encanta la dinámica que tienen madre e hijo, como se protegen, como se cuidan, como están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer el uno por el otro. También me gustó mucho y no lo conocía el actor Alexander Scherr como el villano. Aunque al mismo tiempo esperaba muchísimo más de Dominic Purcell. Sinceramente, y no me canso de decirlo, la propuesta me ha encantado y creo que tiene un final super potente. Para terminar, Cielo Rojo Sangre no es ninguna maravilla, pero es puro entretenimiento, puro divertimento, en un drama bañado en sangre con vampiros que personalmente ha sido una experiencia salvaje que me ha fascinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!